Hey chavales de youtube, mi nombre es Serpe y no se si os acordáis de importación-exportaciones de coches, verdad, que se puso un poco así de modo, fue una actualización muy buena que está bastante abandonada, la verdad, por lo menos por mi parte. Y bueno, veis que tengo muchos coches, la verdad es que no quería vender algunos por tema de colección pero ahora si que tengo uno, un centorno, que voy a vender ahora mismo, que no es de colección, entonces no me preocupa para el tema de mis propósitos y sobre todo que la exportación hay que hacerla con más gente. Lo que me refiero es que veis, tengo un montón de coches aquí y están los de colección, a ver si le doy, que ahí me falta por ejemplo el T20 Devil y bueno, aquí me faltan varios, según que sitios me faltan varios pero por ejemplo aquí solo me falta un coquet, que es el corvette, y aquí pues me falta más, y aquí solo me falta un Z-Type pero el centorno que tengo aquí, que está bastante guapo la verdad, no es de ninguna exportación ni nada, así que voy a venderlo voy a exportarlo, distribución, bueno así gano un poquito más, 62.000, con un coste de 12.000, me llevo unos 40.000 limpios no es que nos llevemos mucho dinero, a lo mejor es por eso por lo que no he triunfado tanto, pero es bastante entretenido vamos a quitar el localizador, matrícula, que fea es esa, pero de igual, tampoco hay muchas a ver pues esa y pintura la verdad es que es una lástima tengo que cambiar la pintura porque me gusta, me ha gustado vamos a ponerle pues cromado mismo ¿vale? tampoco se nota tanto la diferencia y de secundaria me voy a dejar así me ha hecho gracia me ha gustado el negro sobre verde y eso que no soy muy así añadir mejoras de rendimiento carrocería es que en verdad está bastante bien así es que no entiendo aquí cambia el chasis ah, solo cambia la tontería esa que la verdad que está puesto lo único que le voy a cambiar es el capo que sí, que tampoco es que quede muy bien la raya esa pero de igual, no es para siempre o sea, solo es para venderlo y tipo de ruedas la verdad es que me gustan esas hola esta también está guapa voy a meterle esas ya que tenemos que cambiarlas pues las metemos el color ya se lo voy a dejar así todo se lo voy a dejar así neumáticos tu vehículo debe tener ruedas ya está, es que está bien vale, y ahora nada vamos a llevarlo a ver cuánto nos dan está claro que si nos golpean por el camino y demás pues nos van fastidiando el coche y nos van fastidiando el dinero ahora mismo estoy en una sesión que si no me equivoco hay poca gente por lo menos es lo que intento eh, solo hay 3 personas y si no me equivoco uno lo tengo agregado yo es que tengo como 200 agregados entonces al final llega un momento que no me acuerdo bien todos los nombres si no suelo jugar más con unos que con otros pero bueno, vamos a lo que es el lío vamos a intentar venderlo sin preocupaciones sin molestias que no me lo creo seguro que pronto nos mandan a unos sicarios o algo así para que nos fastidien un poco el coche sobre todo empiezan a salir por por aquí, por el puente este de aquí entre aquí hasta el borde y ya empiezan a salir ya veremos a veremos a ver si tenemos suerte o no hace poco hice una venta de hierba que la verdad es que solo fue llevar el camión de como unas 4 manzanas o algo así y solo me vinieron 2 motoristas y dije madre mía y me dieron 200 250.000 o algo así y dije madre mía mover un camión 4 manzanas me han dado muchísimo sin ninguna preocupación si que es verdad que esa vez esa sesión estaba en pública pero solo bueno vamos a ver si si aguantamos sin golpes la verdad es que lo he mirado 4 kilómetros quedan no hace falta que vayamos muy rápido ya que veo que no me están atacando voy a tener la misma suerte que cuando lleve la hierba aquel día a ver a ver bien es que te puede salir por cualquiera por aquí sobre todo cuando te saltas un semáforo en rojo vale parece que tenemos que ir un poco yo lo que no me gustaría ir es por chalets porque los chalets que hay por aquí las casas son calles muy estrechas muchos giros cerrados y mucha facilidad para pegártela me quedan 13 minutos para llegar yo creo que sí que me va a dar tiempo yo más bien creo que este vídeo no va a durar 13 minutos así que eso querrá decir que sí que me ha dado tiempo acortamos un poquito por aquí suave 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 suavecito uy casi me doy con el porsche menos mal menos mal también ha frenado me ha visto me ha visto la verdad es que el nooo contra un ferrari iba a decir que la verdad es que la la IA la inteligencia artificial de este juego esta entre comillas bien hecha tiene sus fallos como todo pero en general está bastante bien hecho bueno parece que he perdido 700 dólares o algo así que la verdad es que no es mucho pero bueno me hubiera gustado llegar perfecto supongo que tendrá alguna hola y no como iba ese tú ves como la bonifica la como la inteligencia artificial real hay muchos que van así de flipados por la por la carretera verdad déjame pasar déjame pasar la verdad es que si si te das con las hierbas no pasa nada pero todos sabemos que hay arbustos que parecen rocas que dices va en serio que un coche no puede quitar un arbusto puedes quitar señales semáforos movidas así pero un arbusto hay veces que no puedes quitarlo porque lógica GTA se llama lógica GTA hostia pues está más lejos de lo que yo pensaba eh y aquí por montañita con muchas curvas de noche vamos a poner las largas sabéis que lo tenéis no? las largas vale pues ya estoy llegando esta que es la casa parece la casa de madrazo no la casa de madrazo está más al centro me suena a mi esta casa y no sé de quién es sé que es de alguien del juego pero no sé quién es bueno he entregado me he llevado 62.000 que tampoco está nada mal y no he tardado mucho eh solo he perdido 156 pensé que había perdido más así que nada eh recordar está lo de los coches también no da mucho como veis por eso supongo que no habrá triunfado pero al que le gusten los coches como a mi pues disfruta llevando por ejemplo un centorno que es uno de mis favoritos nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chavales adiós